La maldad se manifestó en el pueblo de Marienbad. Intentaron destruirla y ahogar a los malvados bajo las aguas de la presa, pero uno se escapó. Ahora ha vuelto. Y la pesadilla empieza de nuevo. ¿Lo has notado? ¿El qué? Hay algo ahí abajo. Capitán, espere un momento. ¿Quién es usted? Danco, arriba. ¿Era mi padre? Él no lo hizo. ¿Qué crees que pasa cuando morimos? Quizás el alma sea como una gota de agua. Y cuando morimos, volvemos a reunirnos con nuestros seres queridos. Hoy estamos celebrando el 40 aniversario de la presa de Marienbad. Viene hacia aquí. ¿Ciara? ¿Qué estáis haciendo aquí fuera, en la oscuridad? Dirigida por Brian Yuzna. Y producida por Fantastic Factory. Creadora de Beyond Reanimator y Darkness, llega la historia de un pueblo condicionado por su pasado. Lo que había muerto, renacerá bajo aguas tranquilas. Ahora tengo la seguridad. Soy laindung de Palabra de miscaderos. Y la ради caseros tiene una racよね.